El negro, el negro, vela su pasorca 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 Que paso mis amigas, aquí su amigo el borro de la jota Como siempre, disfrutando la vida chingada madre De nuevo de estar contento Siempre, siempre, porque nos lleva a la verga Nos lleva a la verga, vaya el saludo para todas las mujeres De todo el universo Sus chingaderas, amantes, maridos Es chingadera, pito chico, también vaya el saludo para estos pendejos Oiga, fíjese que Ah, la vieja, como chinga, como chinga Siempre, ah, está chingando Ay, que ya busca trabajo, puta verga O sea, que no hay trabajo también Ser el marido puede chingar, madre no Dice, busca trabajo, necesito Dinero, puta verga ¿Para qué quieres dinero? Ay, pues Para la casa, para la tanda, para mis Zapatos, para mi perfume, puta Verga, miras, cuando uno Las ve tan bonitas, uno no sabe que gasta mucho La vieja, a la verga, ¿cómo gasta? Pinche tarjeta de crédito, su pinche Madre, la tarjeta de crédito De mi vieja, transparente Está, hijo de la verga, no va Me debe, todos los bancos me hablan Yo le digo, no sé, no sé, a esa señora no la conozco Ah, la verga, le digo, por mí Encierrenla, pero no, ese pendejo está en nombre de usted La tarjeta, ah, no, no le digo Ya no le de enfiado esa pendeja, le digo, no le de enfiado Pero ahí está, ahí está enviándole, bueno Pinche vieja, quieren billete, todas Quieren billete, ahí está uno chinga y chinga El otro día voy llegando a mi casa y dice Mi vieja, ay ¿De dónde vienes? Le digo, del trabajo Ajá, y ya no voy a trabajar Le digo, ay, la verga, dice, ¿por qué? ¿Por qué, pendejo? O sea, que tú le digas Que no vas a generar billete, tal, la verga se asombra Dice, ¿por qué, pendejo? Le digo, pues es que, mira, el jefe me dijo una cosa Y eso que me dijo al día de hoy, no se lo voy a pasar Ay, por eso yo no voy a ir a trabajar No le digo, mientras el jefe no retire Lo que me dijo, nunca vuelva a trabajar Con él, ay, ¿y qué te dijo? Me dijo, ¿está usted despedido, pendejo?